Estados Unidos es enorme. Han pasado por Oklahoma. Está en plano. Se acerca una caravana y viene muy rápido. Acelera. Tú puedes. Tú puedes, baby. Puedes ir más rápido. ¡Alexei! ¡No se asusten! ¡Tranquilos! ¡Inicio de maniobras de defensa! ¿Mal por qué? Eso no es lo que debería. No te pases. ¡Walker, escudo! ¿Ese es Bucky? ¡El soldado del invierno! ¡Ay, es tan cool! ¡No! ¡Eso es justo lo que quería ver! ¡Eso no es bueno! ¡Ey! ¡Ay, carajo! No es extraño pensar en todas las peleas monumentales que ocurrieron justo donde están ahora. El edificio no fue barato, pero tiene una gran vista. Mírense, en serio, en serio, todos son adorables. ¡Vete al carajo, Valentina! ¡Vete al carajo, Valentina! Nuestra misión es... ¡Ah, dame un segundo! La misión ya se completó. ¿Qué clase de super suero te tocó? No lo sé, el que usan en Hydra ¿Hydra? Ay, qué refinado ¿Quién es el Santa Anciano? El Guardián Rojo ¿Qué? Todos aquí han hecho cosas malas Operaciones ocultas Asesinatos a sueldo Y tú, un ex asesina de la habitación roja Con las manos manchadas de sangre Es chistoso viniendo del Capitán América de segunda mano Para que lo sepas, yo fui el Capitán América oficial, así que... Sí, como por dos segundos Las cosas se sienten tensas ¿Tú quién eres? Yo soy Bob No tenemos rumbo Y tampoco un propósito No pueden huir del pasado Pueden hacer algo al respecto ahora O vivir así para siempre Solo hay que golpear y disparar Somos los Thunderbolts No vamos a llamarnos así Ay, gracias Thunderbolts suena súper cool Número Gamero No vلى leader No 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 Chau.